Linio cierra operaciones, sentencia en la prisión a Sam Bachman Freed y AT&T resetea contraseñas después de filtración de datos de usuarios. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 31 de marzo de 2024. Linio, quien fue uno de los portales de comercio electrónico más reconocido en México, anunció que cerrará operaciones en México. La venta al público dejará de funcionar el 8 de abril y las operaciones se suspenderán poco a poco. En su lugar, Falabella, operadora de Linio, se enfocará en su cadena de tiendas con presencia física y en línea Sodimac. Lino llegó a tener una presencia del 15% en el mercado digital en 2023, estando en la posición 10 de este sector, lejos del lugar 5 que tenía en 2017. AT&T recetó millones de pascos de cuentas de usuarios después de una filtración de caché de datos que se reveló a inicios de este mes, de acuerdo con un reporte de TechCrunch. En un comunicado lanzado este sábado, AT&T dijo que no hay evidencia de acceso no autorizado a sus sistemas que haya resultado con la filtración de datos. Ojo porque con los pascos infiltrados se podría acceder a nombres de clientes, direcciones, números telefónicos, fechas de nacimiento y números incluso del seguro social. AT&T dijo que había contactado a los 7.6 millones de clientes cuyos passcodes fueron reseteados, así como a todos los clientes cuya información personal fue comprometida. Meta se prepara para cerrar la opción de Facebook News a inicios de abril para los usuarios de Estados Unidos y Australia. Esto viene después de cerrar la función en Reino Unido, Francia y Alemania el año pasado. Los usuarios podrán ver enlaces, artículos de noticias y los medios podrán publicar y promocionar sus historias y sitios webs, pero ojo porque Meta no recomendará las noticias ya que busca reducir la presencia de contenido político y noticioso en su plataforma, después de años de que la plataforma haya sido criticada por su manejo de la desinformación y la polarización de las audiencias. OpenAI anunció que ofrecerá acceso limitado a un generador de texto a voz en su plataforma Voice Engine, la cual puede crear voces sintéticas usando un clip de audio con la voz de una persona que tenga 15 segundos de duración. Entre las compañías que estarán probando esta tecnología habrá institutos educativos de narrativa, salud y comunicación. OpenAI dijo que empezó a desarrollar esta herramienta a finales de 2022. Pasamos a la noticia más importante del día y es que el fundador del mercado de criptos FTX, Sam Bachman-Fried, fue declarado culpable por defraudar a clientes inversores y prestamistas por 11 mil millones de dólares y fue sentenciado a 25 años en una prisión federal por el juez de distrito estadounidense, Lewis Kaplan. Bachman-Fried fue condenado por 7 cargos de fraude y conspiración en noviembre pasado y al respecto, el fiscal general Merrick Garland dijo en un comunicado que hay graves consecuencias por defraudar a clientes o inversores, agregando que cualquiera que crea que puede ocultar sus crímenes financieros detrás de la riqueza o el poder o detrás de algo nuevo y llamativo que, según afirme, nadie más es lo suficientemente inteligente para entender, pues debería de pensarlo dos veces. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes echarme la mano con unos pesitos en patreon.com diagonal noticias de tecnología y apoyarme para continuar con este proyecto como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Tras la sentencia de 25 años de prisión para el que era el anterior mesías de las criptomonedas, o sea, Sam Bachman-Fried, llega como noticia positiva a los negocios y los sectores enfocados en la difusión, el comercio y el minado de estos assets, pues esta sentencia, ¿no? Sam va a servir como el chivo expiatorio para que los mercados continúen con sus prácticas y mientras que el valor del Bitcoin ahora está en ascenso y el futuro se ve menos sombríos a lo que estaba hace unos años, pues bueno, eso es fabuloso para muchos. Ojo porque cuando se empezaron con las investigaciones sobre las prácticas de FTX y de Alameda Research, pues la mayor de preocupaciones de muchos era la bancarrota de la compañía, pero ojo porque en su momento se estuvieron presentando siete cargos de fraude y además de conspiración. Y lo más preocupante es que las prácticas por las que fue acusado, como el manejo y la manipulación de los mercados, de los valores y que estaba generando dividendos inexistentes, todo esto a su conveniencia, pues no era la excepción, sino que de acuerdo con distintos estudios, por ejemplo, que ha hecho Molly White, que le recomiendo que siga en su sitio donde reporta todo esto, esta era la práctica común en el mercado de las criptodivisas. Tanto FTX como Alameda Research operaban bajo el mismo techo y esto claramente era un conflicto de intereses porque ahí estaba todo concentrado. Tú podías, por ejemplo, proveer fondos para una para que estos fueran administrados, guardados y manejados, por otro lado, pero si iban a cuentas corporativas para que fueran usados a la conveniencia de las personas que estaban a cargo. Esto mostraba que había una falta en la regulación interna en el negocio en donde se manejaban millones de dólares y no había ni siquiera un registro adecuado y muchas veces había cálculos que se estaban haciendo al vuelo. Esto estaba como que basado en una supuesta supervisión de una mente brillante que es como muchos catalogaban al buen primo Sam, que era capaz de incluso tener una entrevista con inversionistas mientras estaba jugando videojuegos, mientras estaba haciendo esta llamada. Entonces decían, mira la genialidad que tiene este muchachito, ¿no? Y ojo porque esto también se reflejaba en una falta, válgame la expresión, en una falta de regulación adecuada por parte de los institutos que deberían de estar salvaguardando los intereses de los consumidores. El caso de Bankman-Fried no llegó a la corte por los intereses de los reguladores, sino por la implosión del valor de las criptomonedas y cuando las firmas fueron afectadas por la pérdida millonaria, pues decidieron hacerse presentes. Muchos consumidores afectados pensaban que este tipo de inversiones estaban más cercanos, por ejemplo, al meter dinero en los fondos del gobierno y no al apostar en Las Vegas por un número en la ruleta y pues tristemente apostaron por el negro y le salió el rojo. Y para muchos fue sorpresivo que su dinero no contaba con una protección en caso de que se presentara un problema como estos y debido a eso fue que incitaron la caída de FTX. Simple y sencillamente cayó el valor de las criptomonedas y bueno, hubo pérdidas de miles de millones. El ciclo que vimos con estas criptos cabe destacar que no es nuevo. Su antecedente, por ejemplo, más explosivo fue el boom del internet allá en los noventas y el sector inmobiliario en los 2000s, por ahí del 2008 en Estados Unidos. Y actualmente estamos en un ciclo similar con las inteligencias artificiales. Sabemos que al principio la emoción es abrumadora y todo el crecimiento parece infinito y es momento para invertir, para así poder acceder a ganancias millonarias, las cuales usualmente llegan por los convenios que quieren ser partícipes de estas oportunidades. Y pues no tanto por las ganancias generadas por el valor tangible que puede ser ofrecido por distintas empresas. La lección que nos debe de quedar por la condena del primo Sam es que la volatilidad no es una señal de un mercado saludable y los oportunistas van a estar buscando cualquier oportunidad, cualquier situación. Y por ejemplo, los defensores pueden alegar que Sam cometió un crimen sin víctimas ya que debido a que ahorita tenemos un alza en el valor de las criptomonedas, pues las pérdidas que se estuvieron generando en su momento más bajo, que fue cuando explotó este caso, se van a poder pagar ya que ahora tenemos más ganancias porque las criptomonedas valen muchísimo más. Y al final de cuentas, pues las acciones de Sam no perjudicaron a nadie, por lo cual no es necesario contar con regulaciones adecuadas que puedan evitar las pérdidas financieras. Pero esto es necesario, especialmente se deben de indicar los riesgos y concientizar a los consumidores cuando la participación en este tipo de sectores es más cercana a entrar a una casa de apuestas que una inversión respaldada por institutos responsables. Para una revisión más a detalle en inglés, visita delitecnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres saber cuándo empezó a caer en desgracia FTX y Bankman Freed, revisa nuestro episodio 246, en donde hablamos de la caída del 94% de su valor. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Que tengas un increíble fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!